Yo lamento muchísimo la muerte de un menor, estoy convencida que violencia genera violencia y preferiría no emitir ningún comentario hasta que no haya los resultados oficiales, como ustedes saben se están llevando a cabo pues toda una serie de peritajes y yo espero que muy pronto pueda haber ya la cultura oficial de qué fue lo que pasó, pero pues por supuesto el que un menor haya muerto eso es algo que no debe de suceder ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. ¿Ha tenido acercamiento con los familiares? Preferiría no hacer mayor comentario al respecto debido a... Gracias por ver el video.